Nada más para que me conocieran realmente lo que soy, cómo soy, quitarme etiquetas que me habían puesto provocadas por otro tipo de situaciones y de gente y demás. Así como que atizar el fuego, ¿no? Y claro, o sea, lo incisiva que era Chanit, por eso me molestaba mucho. Sí, claro que me molestó, claro que me molestó, ¿no? Te digo, pues todo el mundo lo está pagando. Todo el mundo se dieron cuenta de todo, porque pues los únicos que se daban cuenta realmente lo que estaba pasando era el público. Y yo creo que el público tomó la decisión de adoptar al Team Mar. No le aplaudo, porque no estaba yo de acuerdo con muchas cosas que hizo, pero pues eso fue su juego, ¿no? Desafortunadamente volvemos a lo mismo. De repente, ¿qué les importa a la gente? Y se los digo con toda franqueza, caray, de que mi mujer esté conmigo. Eso fue una campaña de desprestigio muy fuerte para mi mujer, de un directivo que estaba antes trabajando ahí en esa empresa. Qué gusto y placer tener la oportunidad de entrevistar a alguien que ya rompió historia en el formato de La Casa de los Famosos por ser el primer hombre en ganar La Casa de los Famosos México segunda temporada. Mario Besares y alguien que para mí representa mucho, porque yo veía todos tus programas, Mario, y admiro mucho tu carrera. Y a pesar de que yo tengo más de veinticinco años en el medio, no me había tocado entrevistarte y hoy es un placer. ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Gerardo, muchas gracias por recibirme, amigo mío. Muchísimas gracias por tus palabras, papacito lindo. Pues aquí dale, pues ahora sigue vuestros locos con todo este fenómeno que se desató a través de La Casa de los Famosos México. Y feliz de la vida, amigo mío. Oye, ¿te imaginaste este impacto? Que justo parece que tus palabras fueron un decreto cuando entras y dices, voy a ser el último hombre en salir en esta casa. Y hasta la cara de Odalis que se me dice así como, ah, te callo, órale. Pues la verdad nunca me imaginé que fuera tanto lo que sucedió. Es más, yo no pensaba ni me imaginaba que iba yo a ganar, ¿no? Bendito sea Dios que se abrieron todo ese tipo de cosas. Pero, este, yo, como la había platicado con mi esposa, dije, pues si llegamos a la quinta semana, estamos, pero cubiertos, caray. Pero no, fíjate que nunca me imaginé que fuera yo tendencias, que todo lo que hacíamos y todas las cosas se volvían totalmente virales. Nunca me imaginé el amor de la gente y el cambio totalmente rotundo de esto, ¿no? Porque yo entré realmente sin ninguna estrategia, yo entré nada más para que me conocieran realmente lo que soy, cómo soy, y quitarme etiquetas que me habían puesto provocadas por otro tipo de situaciones y de gente y demás, y los hates y documentales y series y todo ese tipo de cosas, ¿no? De enjuiciamientos y críticas y hasta condenas y todo. Y yo traté, pues, como lo dije con mi familia, ¿no? El ser tal como soy, que conocieran a Mario Besares tal y como es, que soy una persona tranquila, alegre, soy una persona feliz que siempre está atarrareando y cotorreando, y soy una persona que me gusta aconsejar, me gusta jugar. Yo tengo mi niño interno muy, muy, pero muy grande, caray, muy vivido, y soy muy travieso, y soy muy juguetón, ¿no? Entonces, yo quería que realmente me conocieran tal y como soy, ¿verdad? Oye, ¿y cómo viviste este reality? Porque es para ti la primera vez que estás en un reality show, ¿no? Y en una época de redes sociales en donde la gente, todo mundo opina. ¿La sufriste de pronto? Porque al principio no fue fácil esa primera semana. Yo recuerdo que incluso estabas, la misma Brenda lo sabe, que estabas en la cuerda floja entre tú y Paola, que no se sabía quién iba de los dos a salir, Mario. Sí estaba la situación un poquito crítica, pero ¿tú cómo vivías esta situación? ¿Te sentías incómodo de pronto en no acoplarte con algunos integrantes? Pues lleva razón, lo que pasa es que ellos no me conocían. Digo, yo sabía de ellos, pero no los conocía tampoco. Las únicas tres personas que yo conocía era a Gomita, Adrián y a Paola, que fue la última sorpresa que tuvimos como la décima quinta habitante, ¿no? Y realmente, pues sí, o sea, cuando me nominaron la primera semana, yo esperaba eso porque me lo dijo mi mujer. Vas a ver que la primera semana te van a nominar porque no te conocen. Conocen a un Mario Vezal, volvemos a lo mismo por los medios totalmente de desinformación, ¿sí? Y pues sí lo sentimos, lo sentimos fuerte. Yo desde un principio quise ser empático con todos mis compañeros, quise que realmente me conocieran, de cotorrear, de platicar. Y pues poquito a poquito se fue dando, ¿verdad? Con Paola, pues sí que nos nominaron a los dos. Y pues ese es el medio que te da, que dices, me voy, pues ni modo si me voy. Y luego más con toda la gente que ya sabes con los odios, ¿no? De que eres viejito y qué haces ahí, que eres un mueble y que te vamos a sacar luego, luego. Y qué tienes que estar haciendo ahí, tú no aportas nada porque ya estás viejo. Entonces esa discriminación de la gente adulta siempre me ha chocado porque de repente piensan que nosotros los adultos ya no sirvimos para nada. Y pues qué cruel es la situación, ¿no? Como siempre lo has dicho, nosotros abrimos brechas y abrimos caminos y somos personas que tenemos esa experiencia y esa inteligencia para poder llevar las cosas, ¿verdad? Por supuesto. Oye, y justo, bueno, los que conocemos tu carrera sabemos que eres un creador también de contenido y eres un gran coreógrafo también, has creado coreografías impactantes y sobre todo ahora ya con nuevas canciones, ¿no? Que ya está el Tangamanga, el Mayo Mayito, o sea, hay de todo, ¿no? Por supuesto que sí, pues te digo, yo creo que es la experiencia y la creatividad que puedas tener, ¿no? Y eso es lo que yo quise demostrar. Perdón, realmente eso, que me conocieron tal como soy y que me aceptaron ahí dentro de la Casa de los Famosos como soy yo, ¿verdad? Se empezó a desarrollar cosas. La primera semana, pues afortunadamente me salvaron y como que fui adquiriendo esa seguridad de jugar, de platicar, de cotorrear, de que me conocieran. Claro, yo no iba a expresar ni siquiera a tocar las cosas del caso ni nada, sino que simplemente lo que yo soy y que realmente conocieran mi currículum y la historia de vida que yo llevo, porque llevo 47 años de vida artística y bendito Dios, todo muy bien, ¿no? No sé si tú te sentías incómodo, Mario, cuando Chanique estaba muy incisiva en que hablaras acerca del tema de Paco Stanley. No sé si fue mi impresión de pronto sentirte de esa manera que Chanique dice que no iba preparada, pero realmente yo sí siento y que siendo mi colega, iba con esa misión de sacarte esta famosa frase de yo no lo puse. ¿Tú cómo viviste ese momento? ¿Fue incómodo para ti? ¿Estabas harto también? Sí, por supuesto que sí. Es muy incómodo que estén insistiendo, asediando, diciendo y tornando, porque es eso, o sea, el morbo completamente de Mario Besares de decir qué es lo que pasó, y principalmente porque acaba de salir una serie nefasta, y te lo digo así con la palabra nefasta, que volvieron a tergiversar absolutamente todo de un caso que ya fue enjuiciado, que ya fue absuelto, que ya fui totalmente libre, y de las cosas que volvieron otra vez así como que a tizar el fuego. Y claro, o sea, lo incisiva que era Chanique, por eso me molestaba mucho. Sí, claro que me molestó, claro que me molestó. Y por eso la nominé y estuve nominándola, por su comportamiento y por sus cosas que no venían al caso. Y sí, digo, yo no demostraba el que me molestara con ese tipo de preguntas. Por reacción y por comportamiento yo nominaba. Que en algún momento, no sé si ya Brenda te lo contó, que seguramente sí, ella sí pensó y meditó en demandar a Chanique por esas declaraciones, Mario. Sí, claro. Lo que pasa es que Chanique, yo creo que la conozco desde hace mucho tiempo a Chanique y siempre ha sido así. Y no se ven sus cosas, sus reacciones, ¿no? Porque luego ya cuando fue eliminada, pues sus comentarios de que te odio, Mario, y eres una hipócrita. Y luego después de decir que cuando yo le di la entrevista junto con Paola y que ella misma dijo, entonces ya nos dimos cuenta de que Mario no puso a Paco. Y luego todavía afuera dice, pues es que en el carácter de Mario y todo eso, yo sí pienso que si lo puso, dice, espérame, o sea, ¿de qué se trata, no? Y que se dio cuenta y se arrepintió. Yo creo que sus familias le dijeron, oye, ¿qué te está pasando, no? Y ofreció disculpas, se habló con mis hijos, se habló con mi esposa y me lo dijo a mí, y cuando nos volvieron a ver, me dijo que no me odiaba, que me quería mucho. Y pues, digo, independientemente, yo nunca me peleé con ella, porque realmente, pues, porque no es nada, no es nada de lo que hicimos, ¿no? Y es ese tipo de cosas que de repente fueron así como reacciones y dije, bueno, ya, voy a hacer lo mío y tengo que hacer lo mío y voy a hacer lo mío, ¿no? Volverás a darle tu entrevista, Mario, porque la gente se pregunta cómo perdonar algo, porque la gente sí se enojó, Mario, acá afuera. La verdad, o sea, estas incongruencias que de pronto ella manejó y la forma en la que te atacó, dices tú, ¿cómo perdonar eso? Pues yo creo que ella misma, ahora sí que tuvo su penitencia, ¿no? Ella misma se puso las obras en el cuello en cuestiones del público, ¿sí? Que la empezaron a afunar y que la empezaron a decir y todo, y yo creo que eso fue, pues eso fue su manera de comportarse y así lo pagó, ¿me explico? Digo, claro que sí, las entrevistas, por supuesto que sí, con mucho cariño las ofrecería yo a hacer y demás, ¿no? Digo, no tengo absolutamente nada que ocultar, ya está totalmente abierto todo y soy un libro abierto, caray, que todo el mundo me conoce y todo el mundo sabe qué pasó y todo el mundo fue lo que sucedió, ¿no? Claro. Oye, justo hablando de situaciones que viviste y me acabo de echar todo el podcast con tu familia, que qué divertido, me encanta la manera en que le dan la vuelta a las cosas y hoy se ríen y pasan este momento, porque hoy la vida te hace justicia, Mario, te devuelve muchas cosas, estás regresando a los buenos tiempos, justo. Fíjate que tú, una de las situaciones también problemáticas que tuviste, por una palabra que es bitácora con Sian Sean, no sé si ya tuviste tú la oportunidad de platicar con él, de arreglar las cosas, porque ya ahorita Gala hace unas horas, ya lo perdonó. Tú sabes que la situación entre Gala y Sian fue algo muy delicado porque Sian le dio herramientas a Adrián Marcelo para atacarla en un posicionamiento. Tú, ¿qué postura tienes con Sian Sean? Brenda también estaba muy molesta porque Sian fue a tu programa en Monterrey también y decía, Brenda, es que se me hace un malagradecido, tanto que lo apoyó Mario. Pues mira, con Sian yo quedé muy bien. Digo, independientemente, fueron ahí unos altercados y malos entendimientos que tan es así que no sabía ni qué era bitácora y entonces se molestó por un calificativo que yo le di y lleva toda la razón porque vaya, traté yo de jugar con él y hacer una broma y una broma de mal gusto para él y le ofrecí disculpas porque le dije un calificativo que nada le gustó, pero pues en el momento en que me insultó y que me faltó al respeto pues no me alteré ni me enojé, pero le digo, oye, espérame, me estás diciendo eso, pues si quieres te doy mi bitácora, ¿no? Y él pensó que era un golpe, entonces digo, pues está... Pero no, con Sian no tengo absolutamente nada, ¿eh? Sian, antes de que se fuera, platicamos, hicimos, y nos hicimos muy buenos cuates y demás, ¿no? Y una vez que nos volvimos a ver aquí afuera, pues también con mucho cariño, digo, Sian lo apreció y me caí muy bien y pues fueron sus estrategias y fueron sus cosas que siempre, siempre cuando uno empieza a analizar las cosas que son, pues te das cuenta que son estrategias y se dan cuenta que ellos trataron de ser los villanos de la casa, ¿no? Quisieron ser los antagónicos de la casa, pero pues creo que no les salió, ¿verdad? No, les fue como en Feria, justo. Oye, hablando justo de estas situaciones, con Mariana Echeverría fue igual de que pudo platicar ella contigo, te llegó a lo mejor, no sé, a ofrecer disculpas, porque las primeras semanas tanto, pues Paola lo mismo lo dijo, ¿no? Que se sintió muy incómoda con Mariana, también contigo tuvo cierta distancia, ¿no? Pues es que ella marcó su distancia, yo traté de ser buena onda con ella y ser cuate de ella, pero pues ella misma traía su línea y traía su distancia, ¿no? Pues con Mariana de repente empiezo a ver videos de todo lo que hizo, ¿no? O de todo lo que supuestamente me hizo, que cosa que yo no estaba enterado, y cosa que pues igual independientemente, pues, así fue y así fue su tarea y así fue su plan su plan y así fue su estrategia y pues te digo, pues todo el mundo lo está pagando, todo el mundo se dieron cuenta de todos, porque pues los únicos que se daban cuenta realmente lo que estaba pasando pues era el público y yo creo que el público tomó la decisión de adoptar al Team Mar y nosotros tratar de hacer las estrategias que les hicimos muy bien, bendito Dios, y que salió, salimos triunfantes de todo esto, ¿no? Por supuesto. Algo que realmente, pues, nos gustaría conocer tu opinión, Mario, que este tema yo lo platicé con Brenda y con tu hijo, Alex. Es tu postura con Adrián Mancero, no sé si supiste que hace unas horas ya sacó su video y su versión, él comentaba que se sentió un poquito pues triste contigo porque siente que lo chapulineaste, digamos de así, o fuiste como un poco traidor porque él te defendió, él pidió que los de tierra no te atacaran, que sí le dio gusto que ganaras, pero realmente, pues, él se sintió como con una puñalada de tu parte. ¿Tú en qué postura te encuentras? Con él. Ninguna. Digo, yo creo que Adrián Marcelo, otra persona que también hizo su estrategia y lo hizo a su manera, yo hablé varias veces con él, pero eso de chapulinearlo, pues, creo que no me siento así porque yo nunca le pedí que me defendiera. Él tomó parte y todavía se lo dije, pues, no es necesario que me defiendas, ¿no? No, 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 que yo, que estoy contigo. Pero yo no lo chapulineé. En primer lugar, porque no pertenecemos a mí. En segundo lugar, he visto cosas que Adrián Marcelo hizo en mi contra, como la ley del hielo, que no me hablaran, que no tenía absolutamente nada, que yo nada más cantaba un rock and roll y demás, y que dices, pero son palabras de él, cosa que yo nunca absolutamente me enteré de aquí afuera, ¿sí? Yo simplemente lo traté como lo conocía y como una amistad que llevamos, y lo llevamos, digo, independientemente, yo no tengo ningún problema con él. Si él tiene algún problema conmigo, pues, yo creo que esa apuñalada en la espalda nunca se lo di porque nunca lo traicioné, porque yo nunca me puse de acuerdo con él. Él hizo su juego con todo Team Tierra y, pues, yo también tenía que hacer mi Team Mar, ¿no? Entonces, ahí fue la competencia de estrategias y demás, ¿no? ¿Y cómo manejar ese balance, Mario? Porque veíamos cómo de pronto, pues, Adrián tenía esos problemas con Arad, tú tienes una gran relación con Arad, pero a la vez tú tenías, pues, un acercamiento desde fuera con Adrián Marcelo, y veíamos cómo de pronto, pues, sí, ibas con Arad, pero también ibas con Adrián. ¿Cómo manejar ese equilibrio? Pues, yo creo que no meterte en lo que no te importa, creo, ¿no? Yo creo que cada quien tuvo sus cosas y sus razones y sus pleitos, pero, pues, no puedes comprar pleitos y mucho menos en un juego que es individual, entre comillas, es un juego individual, pero también es un juego en equipo para tratar de sacar y eliminar a los cuartos, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que tener la prudencia y tienes que tener ese tipo de comportamiento de no comprar pleitos que no te atribuyen. Yo quiero mucho a Arad y es mi alma gemela y nos llevamos increíblemente bien y somos super brothers, como Adrián, o sea, Adrián hizo lo que tuvo que hacer y, pues, no le aplaudo porque no estaba yo de acuerdo con muchas cosas que hizo, pero, pues, ese fue su juego, ¿no? Claro. ¿Y cómo está tu relación? ¿Cómo? Dime. Y lo que sí es que fue Hagemate, punto. Como lo dijiste en la conferencia justo, ¿no? Que al final no les funcionó su estrategia. ¿Y cómo está tu relación con Gala, Mario? Porque no sé si es sabido que después de que salieron la gente está muy indignada porque Gala no te sigue en Instagram, porque, pues, obviamente tú sabes que, pues, como dices tú ahorita, pues, respetaste el juego de Adrián Marcelo y Adrián Marcelo tuvo muchos problemas con Gala Montes. ¿Cómo está tu relación y también cómo manejan ese tema tú y ella? Excelente. Nuestra relación es maravillosa. Ella tiene mucho trabajo. De hecho, tenemos un chat que es Timmar y que de ahí nos comunicamos todo, pero yo le tengo un cariño impresionante a Gala, como Gala me lo tiene a mí. Digo, yo creo que si no me seguía en Instagram, creo que ya me sigue, la verdad. Pero, pues, son cosas que se te olvidan y son cosas que, pues, que estás con la tarea y con el trajín del trabajo y de la vida. Pues que, vaya, yo me llevo excelentemente muy bien con mis tres niñas. Me llevo también excelente muy bien con Arad. y, pues, hicimos algo maravilloso e histórico porque se hizo un fenómeno social totalmente con la casa y que nosotros, que por primera vez que tú te das cuenta en estos realites, pues, ganó el amor, ¿verdad? Y así nos llevamos. ¿Por qué? Porque se les ganó el amor y vamos a hacer proyectos juntos, tenemos cosas juntos y, pues, el día que nos veamos nos vamos a ver con muchísimo cariño y, pues, anda, te digo, cada quien, pues, tiene que ser su vida normal, ¿no? Pero tenemos mucha comunicación, mucha, mucha, nos hablamos por teléfono, estamos pendientes de todos nosotros y muy padre. Yo creo que, volvemos a lo mismo, cuando tratas de amarrar navajas o que tratas de hacer de que es que no lo sigue, es que se molestó, que porque dijo que Adrián es su amigo, no es cierto. Son cosas que busca la gente o pseudo reporteros de amarrar navajas para que haya conflicto, ¿verdad? Y yo creo que la gente no está acostumbrada o perdimos ese valor de ver a la gente bien. Mientras que la gente busca esa era que estamos viviendo ahora de ser irascibles, agresivos, de buscarle el conflicto por buscarlo, el amarrar navajas por amarrar navajas para que la gente se enganche. Y sí, es que soy. Digo, creo que estamos, principalmente en las redes sociales, caray, que hay un funeo impresionante. Son palabras nuevas que me aprendí. Funeo. Ándale, muy bien, muy bien. Pero no le veo, o sea, no veo el caso de eso. O sea, nos llevamos excelentemente bien. Digo, independientemente, nos vivimos 71 días. Claro, las 24 horas sí, pero ella tiene su vida y nosotros tenemos nuestra vida, ¿verdad? Sí. Oye, Mario, hablando de funeo, como dices justo, me encantó mucho el podcast donde estás con tu familia y Brenda toca el tema que justo la han estado atacando porque dicen que es como esta nueva Florinda Mesa, ¿no? Pero ella explica justo que para ella siempre ha sentido esta situación de protegerte porque obviamente ella estuvo al pie del cañón en el momento este tan lamentable que viviste hace 25 años y a ella ya le quedó esa situación de siempre cobijarte y estar al tiro del cañón por los madazos. Claro, sí, por supuesto que sí. Yo le agradezco infinito. Desafortunadamente, volvemos a lo mismo. De repente, ¿qué les importa a la gente? Y se los digo con toda franqueza, caray, de que mi mujer esté conmigo. Es que no la deja hablar, es que no la deja brillar, es que el triunfo es de, espérame, el triunfo es de mi familia porque ellos hicieron una labor maravillosa aquí afuera sin saber yo de lo que estaban haciendo y ellos empezaron a hacer cosas maravillosas también para mí, o sea, para beneficio mío. Digo, ¿cuál es el problema de que ella también participe a ella también estimar? Y luego de repente dicen, ay, espera mi tatito, es que ahora resulta que no le interesamos nuestros fans. Espérate, si atacan a mi mujer, a mi mujer no son mis fans y se los digo con todo mi corazón porque me están atacando a mí, porque están atacando a mi vida, están atacando a mi pareja de hace 33 años. yo no estoy de acuerdo que me la molesten y que la agredan y que le digan cosas horribles y hasta la maldicen. Oye, ¿qué es lo que pasa con esto? Sí, yo soy feliz porque me hayan apoyado, porque hayan votado por mí, porque sí, pero cada quien tiene su vida y mi mujer me apoya toda la vida y ella es mi escudo y ella es mi armazón y ella es mi... todo lo que yo siento por ella, ¿no? ¿Y por qué no va a estar conmigo para compartir si ella estuvo completamente rompiéndose el alma por defenderme por una situación que pasamos injustamente? Pues, ¿por qué no va a estar conmigo también gozando la felicidad que tenemos de un éxito maravilloso, ¿no? Así es, y que bueno, también tus hijos han estado al pie del cañón contestando todo y obviamente dándote esta difusión de verdad que a mí me tocó verlo. Oye, yo quiero preguntarte porque justo veía en un podcast de tu familia, ¿cómo está tu situación con Multimedios? Porque yo vi a Alex muy enojado y decía, jamás en la vida volveremos a Multimedios porque tú sabes perfecto que pues ahorita surgió esta ola en donde obviamente han estado exponiendo situaciones en contra de Brenda. ¿Cómo te encuentras tú con la empresa? Yo me encuentro muy bien con los directivos de la empresa, desafortunadamente volvemos a lo mismo, hay programas que tratan de desprestigiar cosas que pasaron hace 20 años y que no son ciertas, vuelvo a lo mismo y que buscan a un asistente y que buscan otra cosa y que buscan, andan buscando cosas que dices, wow, o sea, esto fue una campaña de desprestigio muy fuerte para mi mujer de un directivo que estaba antes trabajando ahí en esa empresa, pero yo me llevo muy bien con Multimedios y ayer hablamos y cotorreamos y toda la cosa con los mero directivos, ¿verdad? Y creo que creo que es eso, el buscar nuevamente carne de cañón para buscar un rating, para buscar algo, una situación y todo y que lo digan, ya no lo hacen como un tipo de programa, sino lo hacen como tipo personal. Y dices, no viene al caso las cosas, vaya, nos conocemos y sabemos quiénes somos y luego, mis hijos, mis hijos son muy temperamentales como las nuevas generaciones que existen, mis hijos, yo no estaba cuando hicieron ese podcast y los, los, les llamé la atención de decirle, oye, espérate, está mal lo que están haciendo, ok, está mal, si tú no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas absolutamente nada, pero pues ella es el sentir que ellos tenían, claro, mal habido y mal empleado, pero como lo platiqué con los directivos y demás y con todo el cariño de la vida, no te preocupes Mario, somos tus amigos y vas a estar aquí con nosotros y vaya, son cosas padrísimas vaya, sí, pero yo creo que tenemos que parar toda esta ola de odio y de agresiones y de cosas porque no, no vamos a sacar nada bueno y digo, independientemente también con Florinda Mesa yo me llevo maravillosamente bien y es mi amiga como lo fue Roberto Gómez Bolaños que Dios lo tenga en su gloria, pero son cosas que, que por qué tienes que funar y por qué tienes que maldecir y que por qué tienes que condenar a una pareja y al amor de mi vida, que yo realmente soy feliz estando a su lado y creo que ya se dieron cuenta que sí es y no van a cambiar las cosas, por qué, porque así somos nosotros y si ellos tratan de separarnos o tratan, porque esos no son mis fans, esos son agresores totalmente que tratan de descomponer un matrimonio maravilloso. Oye, y me encanta que tengan esta idea de estar todos juntos, creo que pueden hacer hasta incluso un reality después, o sea, está padre la idea de ver toda esta convivencia y conocerlos, eso me encanta. Oye, hablando otra vez de la casa, no sé si tú sentiste esta perspectiva de que la casa segunda temporada se dividió en dos partes, el antes y después de la salida también de un villano de reality que fue Adrián Marcelo, ¿cómo tú tomaste de pronto esta situación de que empezaron a ver que se salieron marcas, qué pasaba por su mente en su cabeza, qué decían, qué está pasando, se está acabando, no hay rating, ¿cómo lo viviste tú? Yo lo viví lo más normal de la vida como es yo no siento que haya sido un antes y un después, yo creo que lo único que pasó es que el amor empezó a dominar y empezó a ganar terreno y yo creo que pues las marcas no entiendo porque yo no sé nada de cuestiones de marketing y publicidades y cómo hayan sido los contratos y cómo hayan sido las cosas, ¿no? Si sucedió de esa manera pues pues yo no soy una persona que digas ¡Wow! yo no digo independientemente pues nunca tuvimos un porcentaje sobre los patrocinadores, ¿no? Eso yo creo que es una cosa de Endemol y de Televisa, vaya, pero yo no siento que fue un antes y un después y que ¡ay! se acabó y que mira y que vamos a tratar de recuperar pues yo creo que no, yo creo que el amor fue el que ganó y venció el amor ¿y por qué? porque el Team Mar se logró sacar a todos los pertenecientes y a los habitantes de Team Tierra, ¿sí? del Cuarto Tierra entonces todo eso, todo eso pues si creo que se ha de haber cambiado o no ha de haber cambiado tuvo un un desquebrajamiento a raíz de que salió que se fue pues ve los números ¿no? Así es o sea, ve todo lo que sucedió y ve todos los votantes que hubieron y pues oye en una gran final que tengamos treinta y nueve millones de votantes ¿sí? dices pues yo creo que no se demeritó absolutamente nada y si se fue Oye Mario que tú supiste el porcentaje que obtuviste como ganador ¿cuarenta y siete por ciento? Creo que sí entre cuarenta y siete o cuarenta y nueve por ahí no sé por ahí fue más o menos ¿no? y la billonada y rompimos totalmente récords de todo y rompimos casi un sesenta por ciento más de lo que sucedió en la casa de los famosos primera parte ¿no? Creo que fue algo insólito creo que fue algo pero apabullante de todos los realities que han existido ¿verdad? y pues eso gracias al público y gracias a lo que nosotros hicimos y de lo que dimos y que estamos completamente felices de esas estrategias que hicimos de jugar ajedrez con todos e irlos eliminando 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 de las cosas que hizo Arad para poder poner a la liebre traicionera en la placa y luego terminar con Agustín también que Gala se encargó también de quitarle el salvamento y ponerle la placa el triunfo realmente fue que llegamos a la final los cinco integrantes que desde un principio peleamos con nueve integrantes que ellos tenían veintisiete puntos y nosotros teníamos quince puntos nada más y los fuimos fuimos uno por uno uno por uno uno por uno eliminando oye Mario no sé si viste en los videos que decían que tenés un teléfono celular dentro de la casa pero yo les decía es que es una broma tú hacías como estos juegos de que habías recibido una mala déjame hablar ahorita mi mujer claro pues es que vaya es que si quieres encontrar algo feo pues tienes que buscarlo ah mira si como no torció la boca como no ah mira si odia a Brigitte porque le rascó la cabeza nada o sea creo que cada quien ve el prisma del color que se lo quieres mirar si es el ahorita que tomaste agua si el vaso es medio lleno o es medio vacío pero eso fue lo bonito que había un reality adentro de la casa y había otro reality afuera de la casa y entonces eso fue increíble o sea yo creo que lo maravilloso es la gente como ha respondido y las generaciones bendito sea dios yo tengo una frase maravillosa que me la pusieron y me la han puesto varias veces de toda la generación Z y los cristal y demás que dice que nuestra generación te está devolviendo lo que te quitó tu generación estamos regresando a lo que te quitó tu generación mira y lo ves en la calle entre niños y adolescentes y jovencitos jovencitas soy el tío mayito caray y con la gente adulta y con la gente mayor y toda la cosa que gran movimiento se hizo y que me lo han dicho muchas señoras bendito dios que tú estás regresando nuestras nuestras costumbres nuestros nuestros valores principalmente y creo que nunca lo vas a olvidar Mario porque bueno yo que veo realities y hablo de realities ganaste el monstruo de los realities actualmente la casa de los famosos es nadie puede contra la casa de los famosos durante tres meses toda la gente habló de la casa de los famosos es impresionante y sobre todo también porque representó mucho el sanar con Paul Stanley en esta dinámica donde te encontraste con él que yo quiero yo quiero preguntarte dos cosas uno tenía la instrucción estricta de no moverse porque ya no iban a salir nominados es que ese es el juego y las reglas de la casa que tienes que respetar cuando te dicen va a haber un freeze y oyes ese ese esa alarma o ese pitido o lo que sea pues te tienes que quedar congelado y no puedes romper una regla de lo que está establecida porque yo me volvía de ganas de abrazarlo caray y de platicar con él pero pues nos quedamos totalmente en freeze y que hay otra cosa muy importante que dice ay traía chícharo espérame si traía un chícharo claro porque le tienen que dar a decir ya te este rápido ya te tardaste este ya terminaste tu tiempo ya vamos a acabar o sea le tienen que estar dando indicaciones porque cosas que no puedes sentir él y que le tienen que decir ok este pues vas a entrar y nada más principalmente los tiempos que se manejan eso por eso traía el chícharo este Paul y que fue amañado y que gracias a él gané pues que padre digo bendito sea Dios pues que gracias a él gané pero ganó descansó tu alma también descansó tu alma y tu corazón claro pues después de 25 años de que yo traté de acercarme a él y que volvemos a lo mismo que pseudo reporteros y gente para calentarle la cabeza de que Mario dijo esto y que Mario se burló y que Mario entonces él pues lógico con toda la con toda la 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 normalidad del mundo pues tenía que defenderse y decir cosas ¿no? pero pues así estamos ¿no? ¿en qué quedaron tú y por seguirse tratando poco a poco? y como no después nos vimos en el programa en su programa que soy y por fin pude hablar con él por fin le pude expresar mis sentimientos nos abrazamos él platicó mucho con Brenda y de hecho platicó con mi hijo Alan y platicaron y se cotorrearon y claro que nos vamos a seguir viendo quiero conocer a su familia quiero estar con él este platicar y cotorrear y algún día se va a dar que nos vayamos a comer o a cenar y todo y pues estar ahí juntos y platicar todo lo que lo que viene y demás ¿no? que de hecho Paola está organizando una reunión ¿no? contigo con Paul con el chofer de Paco sí 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 con Jorge claro sí por supuesto que sí está se está organizando todo eso que esperemos que se que se vaya a dar y pues muy bien o sea terminamos muy bien estamos con los mejores términos no fue de dientes para afuera decir ay sí ya bueno sí ya adiós cada quien a su lado no pues no claro que no estamos estamos muy bien y estamos comunicados sí justo me acabas de dar respuesta no sé si tuviste tú la oportunidad que yo creo que no pero pero Nurka Marcos opinó acerca de este reencuentro entre tú y Paul y ella decía que se le había hecho un poco manipulado planeado y que no se le había hecho estremecedor pero realmente las imágenes dicen más que mis palabras Mario es su criterio es su opinión y respeto sus opiniones pero pues no concuerdo con ella de lo que dice pero respeto lo que diga digo creo que el sentir cada quien lo interpreta como quiere interpretarlo ¿no? y es válido completamente no somos moneditas de oro ni somos artículos de fe simplemente nosotros nos sentimos muy bien y es y es este auténtico sí y pero respeto completamente a Nurka y la quiero mucho y la conozco y bien y sé lo que es lo polémica que es pero pues ese es su su sentir ¿no? por supuesto ya casi para terminar Mario cuéntame de los planes que vienen uno de ellos es la señora presidenta cuéntame ¿qué papel vas a hacer el 15 de noviembre? la señora presidenta pues bueno la presidenta va a ser este Arad de la Torre yo voy a ser su secretario Brenda Bessar va a ser su esposa Karime Pinter va a ser la pintora Gala Montes va a ser la hija viene otro actor que es la persona que tiene el contacto con con el presidente con la presidenta más bien o con el marido una cosa así y parece ser que le están buscando algo para Brigitte para que podamos entrar con todo el team mar eso ya el 15 de noviembre estrenamos en el teatro Manolo Pábregas gracias a la producción de Alejandro Gou que es un es el el Midas del teatro Alejandro que bárbaro es como el papá en su época y en su tiempo y vienen proyectos muy buenos para series para programas ahorita yo ya tengo una agenda completísima en cuestiones de presentaciones de Mid and Green de vaya muchísimas cosas que se vinieron y que están saliendo y también para para este patrocinios anunciantes campañas y pues vienen muchas cosas increíblemente bellas oye mucha gente también te quiere ver como pues invitado las estrellas bailan en hoy de hecho Paola no sé si viste te mandó la invitación de que en algún momento bailes con ella pues yo encantado de la vida pues si si bailamos la danza de los viejitos yo encantadísimo de la vida lo hacemos o el baile de las niñas una cosa así oye encantadísimo de la vida si la productora este Andrea Rodríguez pues me me hace la invitación y si tenemos el tiempo encantadísimo de la vida claro claro por supuesto oye Mario para finalizar que le dices a todo el público que te apoyó que votó por ti que obviamente pues renaciste en esta nueva etapa de tu vida que está muy merecida y que hoy está muy contenta por tu triunfo wow no tengo palabras no tengo palabras de ese gran amor y ese gran cariño que me siguen expresando y todavía aquí afuera donde vaya mucho reconocimiento y mucha alegría de la gente que se emociona al verme soy el tío mayito de toda la vida de estas generaciones preciosas caray gracias o sea gracias por ese gran apoyo gracias por esas grandes votaciones gracias porque se desvelaron conmigo gracias porque lloraron conmigo caray y pues la energía no miente mi hijo Gerardo no miente yo creo que nosotros somos esa energía maravillosa que da el positivismo para todos y yo creo que muchas gracias o sea gracias gracias a todos ustedes igual que están interesados por por mi persona y que estamos ahí dándole esta segunda oportunidad que Dios me está brindando como el ave fénix resurgir de las cenizas y pues yo quiero aprovecharla y que si Dios me permite entrar a todos los hogares de 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 México y de Estados Unidos y Centroamérica y Sudamérica con un programa para tratarlos de entretener de divertirse que se pasen un momento agradable con un servidor eso creo que es una manera de corresponder todo el gran cariño y todo el gran amor que me han dado perfecto Mario te agradezco mucho te mando un gran abrazo un gran abrazo a toda tu familia hermosa muchas gracias por estos minutos y nos dejas con el vaya 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 como no por supuesto que sí y gracias a ti Gerardo gracias y ahí estamos viéndonos claro que sí nos vemos pronto hasta luego gracias hasta luego Gerardo igualmente un abrazo gracias